Música Como que esto era una cosa nueva, que pensando, viste, a esta edad, de si vas a poder enfrentar todo, la casa, el estudio, los chicos, pero la verdad que a mi me sirvió mucho Terminar los estudios era ya una meta que no se iba a poder realizar Y gracias a eso, hoy estamos en el centro Música Las mujeres no tienen todas las facilidades para acceder al estudio Tienen necesidad de un estado presente, un estado que las acompañe para poder cumplir sus sueños Música Música